El valor de esta semana es la justicia. La justicia es una virtud que todos los individuos debemos de poner en práctica, de manera coherente, dando valor y respeto, no sólo a nuestros intereses, sino también al de los demás. Es hacer valer los derechos de cada persona. La justicia requiere discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto, así como la equidad y equilibrio. La justicia se basa en derechos y obligaciones. Seamos justos en nuestras acciones y decisiones. Actuemos de manera racional y responsable. Pongamos límites. Brindemos confianza y seguridad. La justicia es un valor que inclina a conducirse teniendo como guía la verdad, dando a cada uno lo que le corresponde, y lo que le corresponde a cada uno es su realización y dignidad. Para Escala 26, Dr. Marcos Jafir.